Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Khan y Demet. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En una noticia que ha causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores, el popular actor Khan Yaman ha anunciado oficialmente su compromiso con la también actriz Demet Özdemir. Esta noticia ha sido recibida con gran entusiasmo y sorpresa, ya que ambos actores han sido objeto de muchas especulaciones sobre su relación en los últimos años. En una entrevista exclusiva, Khan Yaman compartió los detalles de su decisión y cómo llegó a este punto con Demet. «Estoy muy feliz de anunciar que Demet y yo nos vamos a comprometer», dijo Khan con una sonrisa radiante. «Ha sido un viaje increíble juntos y no puedo imaginar mi vida sin ella. Sabía que era el momento adecuado para dar este paso». Khan y Demet, quienes han compartido una química innegable tanto en la pantalla como fuera de ella, han mantenido su relación relativamente privada, evitando las miradas indiscretas de los medios. Sin embargo, su conexión ha sido evidente para sus seguidores y colegas, quienes han estado esperando ansiosamente esta noticia. Demet, en una entrevista paralela, expresó su felicidad y amor por Khan. «Khan es una persona muy especial para mí. Hemos pasado por muchas cosas juntos y hemos crecido tanto como pareja. Estoy emocionada por este nuevo capítulo en nuestras vidas y no puedo esperar para ver lo que el futuro nos depara». La historia de amor entre Khan y Demet comenzó en el set de una de sus series más exitosas, donde su química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. «Desde el primer momento en que trabajamos juntos, supe que había algo especial entre nosotros», recordó Khan. «Nuestra relación ha sido un viaje maravilloso y lleno de aprendizaje. La pareja ha decidido hacer una ceremonia íntima para celebrar su compromiso, rodeados de familiares y amigos cercanos. Queremos que este momento sea especial y significativo, compartido con las personas que más amamos», explicó Demet. «Los fans de Khan y Demet no han tardado en expresar su alegría y apoyo en las redes sociales». «Finalmente. Felicidades a Khan y Demet. Les deseamos toda la felicidad del mundo», escribió un seguidor en Twitter. «Esta es la mejor noticia del año», comentó otro. A medida que se acercan los preparativos para el compromiso, Khan y Demet han compartido algunos detalles sobre sus planes. «Estamos trabajando en todos los detalles y queremos que todo sea perfecto», dijo Khan. «Es un momento muy especial para nosotros y queremos que refleje nuestro amor y nuestra historia». Demet añadió, «Estamos muy agradecidos por todo el apoyo y cariño que hemos recibido. Esto solo hace que este momento sea aún más especial para nosotros». El anuncio del compromiso de Khan Yaman y Demet Osdemir no solo ha alegrado a sus seguidores, sino que también ha marcado el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Su historia de amor es un testimonio del poder de la conexión genuina y del amor verdadero que trasciende las barreras del tiempo y la distancia. Con el apoyo incondicional de sus fans y la felicidad que irradia su relación, Khan y Demet están listos para embarcarse en esta nueva aventura juntos. Felicitaciones a la feliz pareja en su camino hacia el compromiso y el amor eterno». Tras el anuncio de su compromiso, Khan Yaman y Demet Osdemir se han sumergido en los preparativos para su próxima boda. Esta noticia ha generado un entusiasmo desbordante entre sus seguidores y ha puesto a todos en espera de los detalles de lo que promete ser una de las bodas más destacadas del año en el mundo del espectáculo. Khan y Demet han comenzado a planificar cada detalle de su boda, asegurándose de que sea un evento memorable y significativo. Aunque ambos son figuras públicas, desean que su boda refleje su amor y su personalidad de una manera íntima y auténtica. «Queremos que nuestra boda sea un reflejo de quienes somos y lo que valoramos», comentó Demet. «Será un evento elegante pero sencillo, centrado en la celebración de nuestro amor y en compartir este momento con las personas que han sido parte de nuestra vida». La elección del lugar ha sido uno de los primeros y más importantes pasos. Según fuentes cercanas a la pareja, están considerando varios destinos hermosos, tanto dentro como fuera de Turquía. Lugares con significado personal y paisajes impresionantes están en la lista de opciones. «Estamos buscando un lugar que no solo sea hermoso, sino que también tenga un significado especial para nosotros», dijo Khan. «Queremos que sea un entorno que capture la esencia de nuestro viaje juntos». El diseño y la decoración de la boda estarán a cargo de un equipo de expertos que trabajará estrechamente con la pareja para asegurar que cada detalle sea perfecto. La temática se centrará en una combinación de elegancia y simplicidad, con toques personales que reflejen la historia de amor de Khan y Demet. Demet ha expresado su entusiasmo por los preparativos. «Estoy disfrutando cada momento de la planificación. Es una oportunidad para ser creativos y hacer que este día sea verdaderamente nuestro. Desde las flores hasta la música, cada elección tiene un significado. La lista de invitados será una mezcla de familiares cercanos, amigos íntimos y algunas figuras prominentes del mundo del espectáculo». Khan y Demet desean mantener el evento relativamente pequeño y privado, enfocándose en compartir este momento especial con aquellos que realmente han sido parte de su viaje. «Queremos que nuestra boda sea una celebración íntima y llena de amor», explicó Khan. «No se trata de la cantidad de personas, sino de la calidad de las relaciones que hemos cultivado a lo largo de los años». En cuanto a la vestimenta, Demet ha comenzado a trabajar con diseñadores para crear el vestido de novia de sus sueños. Se espera que su elección combine elementos tradicionales con toques modernos, reflejando su estilo personal único. «Quiero un vestido que sea elegante y que también me haga sentir cómoda y auténtica», dijo Demet. «Es un día muy especial y quiero que todo sea perfecto». Khan, por su parte, optará por un traje clásico con un toque contemporáneo, asegurándose de estar impecable para el gran día. «Quiero sentirme bien y verme bien» para Demet. «Es importante para mí que todo sea especial», comentó. Mientras continúan con los preparativos de la boda, Khan y Demet también han compartido sus expectativas y sueños para el futuro. Ambos están emocionados por comenzar esta nueva etapa juntos y están comprometidos a seguir apoyándose mutuamente en sus carreras y en su vida personal. «Estamos emocionados por lo que el futuro nos depara», dijo Demet. «Esta boda es solo el comienzo de una nueva aventura juntos». «Estoy agradecida por tener a Khan a mi lado y por todo el amor y apoyo que hemos recibido». Khan añadió, «Nuestro amor es fuerte y estamos listos para enfrentar cualquier desafío juntos». «Estoy ansioso por construir una vida llena de amor, felicidad y muchas más aventuras con Demet». El compromiso de Khan Yaman y Demet Osdemir ha capturado los corazones de sus seguidores y ha generado una ola de emoción y anticipación. A medida que avanzan los preparativos de la boda, queda claro que este evento será una celebración no solo de su amor, sino también de la unión de dos personas que han encontrado en el otro su compañero de vida ideal. Felicitaciones a Khan y Demet mientras embarcan en este hermoso viaje hacia el matrimonio y un futuro lleno de amor y felicidad. A medida que se acercan los días para la boda de Khan Yaman y Demet Osdemir, la emoción continúa creciendo tanto entre la pareja como entre sus fans. Los preparativos avanzan a buen ritmo y han comenzado las celebraciones previas, incluyendo despedidas de soltero y soltera, así como otros eventos especiales que marcan la cuenta regresiva para el gran día. Demet Osdemir celebró su despedida de soltera con una fiesta íntima rodeada de sus amigas más cercanas y familiares. La celebración tuvo lugar en un elegante hotel boutique con vistas impresionantes al mar. El evento fue una mezcla de elegancia y diversión, con una decoración cuidadosamente elegida que incluía flores frescas, luces suaves y detalles personalizados. Quería una despedida de soltera que fuera elegante pero también divertida, comentó Demet. Fue una noche increíble, llena de risas, amor y buenos momentos con las personas que más quiero. Las amigas de Demet organizaron varias actividades, incluyendo juegos y discursos emotivos que celebraron su próxima boda y la hermosa relación que comparte con Khan. La noche terminó con una cena gourmet y un brindis por el futuro de la pareja. Por su parte, Khan Yaman disfrutó de su despedida de soltero con una celebración más aventurera. Khan y sus amigos más cercanos pasaron un fin de semana en una lujosa villa en las montañas, donde combinaron actividades al aire libre con momentos de relajación. La despedida incluyó senderismo, deportes acuáticos y una barbacoa al aire libre. Quería algo diferente, algo que pudiera disfrutar con mis amigos mientras nos divertimos y creamos recuerdos, explicó Khan. Fue un fin de semana fantástico y una gran manera de celebrar antes del gran día. La noche antes de la boda, Khan y Demet organizaron una cena de ensayo para sus familias y amigos más cercanos. La cena tuvo lugar en un restaurante de lujo con vistas panorámicas y fue una velada íntima y emotiva. Los discursos de los padres de la pareja, amigos y hermanos llenaron la noche de lágrimas y risas. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.